El modelo educativo de la Universidad Isabel I tiene un carácter orientador, no prescriptivo y basado en los siguientes principios. Apertura y flexibilidad. Es capaz de integrar procesos de aprendizaje diversos, con metodologías y recursos variados, teniendo en cuenta en su diseño la especificidad de algunas materias, el tipo de competencias a trabajar o el nivel de especialización que se pretende en el alumnado. Capacidad de evolución. Fundamental para garantizar que el modelo siga siendo válido a medida que evolucionan la tecnología y la sociedad del conocimiento. Orientación a la excelencia. Formación de óptimos profesionales y excelentes personas capaces de ejercer su profesión de acuerdo con los códigos deontológicos sectoriales y con las normas morales y éticas de uso común. Colaboración. Fomento de la participación del alumnado en situaciones de aprendizaje que requieren generar y compartir conocimiento para la resolución de estudios de caso, la resolución de problemas, el desarrollo de proyectos o la construcción de productos de aprendizaje. Multiculturalidad e interdisciplinariedad. El proyecto educativo tiene carácter transnacional y promueve aprendizajes que transcienden las fronteras de las titulaciones y de las disciplinas científicas. Se promueve la formación de profesionales capaces de trabajar en entornos multiculturales e interdisciplinares. Desarrollo de competencias. La apuesta del modelo por la actividad del estudiante en situaciones de aprendizaje complejas y colaborativas, le acerca a contextos académicos en los que va a desarrollar competencias que después pondrá en práctica en su vida personal y profesional. Actividad del estudiante. El estudiante es el verdadero protagonista y por ello, el proceso de aprendizaje se diseña para que cada persona pueda alcanzar, utilizando sus recursos personales y su estilo de aprendizaje, las competencias profesionales y personales necesarias para desenvolverse personal y profesionalmente en el día a día. Las actividades se orientan a la consecución de objetivos relacionados con las competencias y éstas, a su vez, con los resultados de aprendizaje de cada asignatura. La superación de actividades evidencia el progreso del estudiante, lo que permite integrar la evaluación en el proceso de aprendizaje. Nuestro modelo está centrado en la actividad del estudiante, que es el eje sobre el que pivotan los recursos, los procesos y las personas que forman la comunidad de aprendizaje. Nuestro modelo está centrado en la actividad del estudiante, que es el eje sobre el que pivotan los recursos, los procesos y las personas que forman la comunidad de aprendizaje.